Música Culiatán, Sinaloa, amena tertulia de reencuentro fue la que pasaron los exalumnos y amigos de la escuela normal de Sinaloa, ya que después de graduarse perdieron el contacto y no pudieron volver a verse hasta este día. Música Han pasado 48 años desde su graduación en el año 1970, los amigos estuvieron recordando las experiencias y los mejores momentos que pasaron juntos cuando eran solo unos estudiantes. Música Al finalizar la reunión externaron su deseo de verse más seguido para no volver a perder contacto, suerte, Lucrecia Arámburo, Aurora Valenzuela y Nena Bernal. Música Yoli Pérez, Micaela Jiménez, Maki Hermosillo y Belina Medina, Blanca Servín, Marta Jiménez, Marba Vázquez, Rosalina Cepeda y Ofelia Espuro. Música Posando para la inolvidable fotografía del recuerdo, en esta nota. Música